Le presentamos más detalles acerca de las sentencias en el caso Drone. Sentenciados por el caso Drone, tres años de cárcel. Marisela Barrero Vaca, responsable de seguridad ciudadana. Johnny Guari Montaño, profesional B en seguridad ciudadana. Ernesto Mario Peterson, encargado del área técnica de seguridad ciudadana. Sentenciados por el caso Drone, tres años de cárcel. Se sometieron a procesos abreviados por la compra del Drone en 3.7 millones de bolivianos. Son culpables por incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y unos de instrumento falsificado.